Tecniqueala, perro, tecniqueala Arranco, so pensando como un científico Fíjate enfrente, pero yo le gano a 100 líricos No pueden hacer nada como Macri, so bien cínico Fíjate, vos perdés que ahí te vas, pero en tren típico, ok? Fíjate, vos te das cuenta, yo tengo descendencia con presencia, vos bien tímido Ok, fíjate, solamente yo te identifico Solo soltando frases, fíjate, simplifico Solamente te digo vos perdás y el ciclo será Si te duele todo, yo te pongo el diclofenal Fíjate, solamente de médico me hice el kit El asesino, yo te saco el identity kit Ok, no prestas una expectativa Solamente vos esperas a morir y que te espere arriba Ok, fíjate, te superen rima Ok, ya no espero en 20 rimas Porque yo derribé arriba Vamos, vos estás como científico Pero no puede iniciar este ataque más sísmico Así que eso te mato con hip hop que suena lírico Vamos a ver si dan los cálculos con los físicos Para matar a cínicos Dicen que puede contra eso, le falta más químico A este tonto que dice que está con toda la química Y lo único que sale de su boca son críticas No me interesa a quien me es una A mí quien me es una Yo tengo artículo y voz alguna no sé No te salen ni a palo, yo tengo fe Me despierto con meta como chigan o con café Así que yo quiero y te destroce Como mis pasos los doy como piste Así la cierro y de esa forma destroce Porque estoy en la regla en la que yo mismo empece ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Para la vuelta, muchachos! ¡Un beat para la vuelta! Tony, Reble, te tengo el... Acá tenemos el beat ¡Ah! ¡Ah! ¡Para no quieras! ¡Ah! 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 Puta con Falma Calma Matar a esa alma Es más fácil que bajar una brama Así que te voy a hacer mierda Y entro con un arma de karma Te voy a bajar puta en la cama ¡Anda a acostarse y la cierro de讓 Como yo quiero y después la agrego déc... Vos no la cata, por eso vos no lo ves, eso es skill y fluidez, de la cancha el 10, y entro como quiero y si la cierro da igual, eso es skill y freestyle, los puntos no lo entienden y me da igual, si me sale bien o me sale mal, al fin y al cabo soy como ley, tirando freestyle, yo solamente rebajo, después lo agarro con mucho atajo, a la mierda tus estupideces pa'l carajo, yo hago lo que quiero y con tonto no me rebajo, critica, critica, pero a mi me da lo mismo, dale reflejo, dale reflejo, ok, yo, 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 acordate, recortaron que las rimas no son tiernas, solamente aportaron ese hombre de cavernas, ok, vos fíjate, tu fluidez no ves, vos sos el 10, acordate, en el 94 se cortaron piernas, ok, fíjate, solamente, vos fíjate, no hay una salida, si tengo improvisaciones, o como fue en salida, no llegas a selecciones, vivís la vida, te faltan muchas ecuaciones, no te das cuenta, sin órbitas, vos ves mi rap, solamente fíjate, yo tengo mil ópticas, ok, fíjate, solamente si hablas de ecuaciones, la verdad, yo te resuelvo, mil incógnitas, ok, fíjate, con los puntos suspensivos, te adjunto un punto de referencia, yo me adjunto, en el asunto hay presencia, y lo tuyo solo veo, derrap la abstinencia, no sacás algo bueno, ok, fíjate, no hay polémica, en el terreno, la verdad es endémica. A la cuenta de 3, 2, 1, pasa Rafa.